Jejeje Bueno muchachos Tu ámbito me amenaza Esta vez tiene que salir mejor ¿No vieron? Somos colombianos Somos de ahora Tú no tienes que faltarle respeto a tu hermano mayor Porque mañana nos vamos pa' Nueva York Y si tú le faltas el respeto Tú sabes que no te da la autorización para pasar el concreto Tú sabes que se va con pavimento Yeah, John Music baby John Music Yo tengo que pensar antes de actuar Porque si no nunca voy a poder ganar Todo lo que tengo en la basura puede quedar Tengo relojes de oro, tengo cadenas de plata Pero tú sabes que yo nunca uso de esas cadenas baratas Tiger King Tú a mí no me amenazas Nosotros compramos tu casa Nosotros sembramos una planta Una planta marihuana Y en menos de un año estamos recibiendo cajas llenas de bujanas Yeah Tú no tienes que faltarle respeto a tu hermano mayor Porque mañana nos vamos pa' Nueva York Y si tú le faltas el respeto Tú sabes que él no te da la autorización para pasar el concreto Tú sabes que yo estoy hablando, yeah, yeah Tú sabes que esto va con pavimento, yeah, yeah Oh you rocks, yeah Prepara tu maleta que luego voy yo Porque mañana nos vamos pa' Nueva York Y si tú le faltas el respeto Y si tú me faltas el respeto Para pasar el concreto Tú sabes que esto va con pavimento, yeah, yeah, yeah Tiger King de Black Legends, yeah, yeah Oh you rocks, woo Genero Music Record Day, baby, 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 baby Genero Music Tiger King de Black Legends El Negro Leyenda